Gracias por ver el video. 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 Para que nos sirva a todos entender, bueno, esto cómo los llevo a la realidad. Cómo mañana ustedes llegan a sus fundaciones y lo pueden aplicar. ¿Les parece? ¿Eso es? No, abre el de iris y lo vamos viendo. Antes me hicieron una pregunta muy interesante de si uno podía cargar beneficiarios a Pulse y usar Pulse también para administrar la base de datos de beneficiarios. La respuesta es sí. Simplemente es tomar la base de datos, limpiarla, o sea, que quede estandarizada en nombre de nombre, apellido. Se carga y después de cargarla lo que hace uno es, hace el carga de todos los beneficiarios, entonces ya quedan en la base de datos y luego lo que hace es que amarra cada beneficiario a cada programa. Y eso le permite luego, por ejemplo, si tienes un beneficiario en dos programas distintos, entonces jalar por beneficiario. Quiero saber, Sergio Barrero, de qué programas es beneficiario. Y podría ser uno, pensando en intervenciones integrales, soñador y pensar que si todo el mundo compartiera esas bases de datos uno pudiera jalar y decir, Sergio Barrero, y luego decir, mire, está atendido por esta fundación, este programa, por esta fundación, este programa, por esta fundación. Eso es una capacidad que tiene la base de datos. Me preguntaban cómo se hace. Nosotros hicimos un ejercicio como de unas 10 días de limpieza de base de datos. Eso es un tema cuando Charlie decía que hay que hacer trabajo anticipado. Se refiere a eso, tomar las bases de datos, estandarizarlas, si son campos alfanuméricos que sean alfanuméricos, si son cédulas que no traigan las comas, que no hayan unos espacios en blanco, cosas de ese tipo. Y una vez está listo, es un tema de cargue. Entonces se sienta uno y empieza a cargar las bases de datos y después de un par de horas tiene la aplicación funcionando al 100. Me preguntaban también si uno podía generar reportes como en hojas de Excel para terceros. Si no hay una interfase directa, o sea que uno le haga un feed a otro sistema, también lo que puede hacer es que una vez al mes le pone al sistema, le dice una vez al mes, mándeme tal tabla en Excel con tal información para tal persona. Y el sistema automáticamente la saca. En términos de entrada, a uno le pueden mandar hojas de Excel y uno decide si recibe la hoja de Excel y la carga manualmente, que si yo la recibo, el sistema me dice que la recibí, la abro, pero me toca a mí apretarle el OK para que se vaya a la base de datos. Nosotros hacíamos eso por miedo de que hubiera información que no estuviera correcta. En la medida en que uno va conociendo a la persona que carga y empieza a estandarizar ese cargue, se siente más cómodo. El segundo paso es un cargue semiautomático, que son cargues con validadores. Entonces le dice uno, cargue, pero la cédula, si encuentra una cédula que una, de no importa cuántas, que tiene una letra, para el cargue. Entonces le pone una serie de controles para que la información entre. Y el tercero es cargue automático, que yo en lo personal no se lo recomiendo a nadie, a menos que conozcan muy, muy bien la fuente de donde viene. Porque una vez hay un cargue automático, se puede reversar todo el ejercicio. El problema es que uno no se da cuenta que está mal. Hasta que se da cuenta que está mal. Hasta que algo sale muy mal y entonces le toca devolverse a ver cuántas veces entró información. No, la puede reversar. Entonces el sistema, como decía yo, el sistema va llevando qué día cargó qué tabla y te puede reversar todo el ejercicio. Pero el problema es que uno de pronto no se da cuenta sino hasta dentro de seis meses que había algo que estaba mal. Y los reportes los ha estado mandando. Entonces hay que volver y decir, oiga, saqué ese reporte, estaba mal. Eso no eran 100 millones, eran 500 millones. Qué pena con usted. No eran 100 beneficiarios, eran 300 mil. Entonces el cargue automático yo no lo recomiendo. Ellos lo hacían solo en entidades que reportan base de datos contra base de datos. Porque lo que si uno puede hacer es validar la otra base de datos y sabe que esa base de datos nunca se va a equivocar. Entonces pues la recibe automáticamente. Pero no lo recomendaría. No sé si alguien tiene algo más respecto a la herramienta de preguntas ya como prácticas o de implementación. De nuevo, perdón por el cambio de metodología. Pero en parte la... Ah no, ya está. Ya llegó. Muchas gracias. Uy, nos tenía por qué. Entonces le voy a pedir que si porfa nos repite, me repite la pregunta que me hizo. Me repite la pregunta y con base en eso... Ah, listo. Lo que queríamos nosotros a partir del ejercicio de ayer era hoy por la mañana sentarnos y decirle, bueno, si ustedes son el grupo de educación, aquí están todos los indicadores y volver a repetir el ejercicio con ustedes y decirle, oiga, ¿por qué no hacen ahora el ejercicio? De mirar el set de indicadores de educación y ver si ustedes ya como equipo se podrían poner de acuerdo en que hay unos que dicen, oiga, sabe que todos estamos de acuerdo con ese, nos parece la definición, ese tipo de ejercicios. Tenemos un pequeño tema y es que nos han dicho que la traducción no está lista, entonces que no la podemos difundir hasta que no esté validada. Eso va a pasar en un mes, en tres semanas, pero estos son los famosos temas de que nos pidieron el favor, así que no mostráramosla hasta que no estuviera lista. Entonces ahí nos mataron un poco el ejercicio. Podemos hacer el ejercicio con la base de datos en inglés, si a ustedes les parece, si no lo podemos hacer, es más bien tomar un caso y lo hacemos más bien entre todos, como un ejercicio donde ustedes nos ayudan a nosotros a mostrar lo que se hace. Bueno, nosotros en la fundación tenemos tres programas. Uno que es generación de ingresos a través del cual estamos acompañando cerca de 40 organizaciones de base. Y tenemos proyectos en la mayoría de ellos. Tenemos otro programa que es el programa de educación. Y en el programa de educación trabajamos cuatro componentes y también tenemos proyectos en tres de esos cuatro componentes. Uno de ellos es educación de adultos. El otro es primera infancia. Y el otro son tres institutos técnicos agropecuarios y forestales. Y el cuarto es el programa de becas. Y el tercer programa es el de gestión ciudadana y liderazgo. En esa gestión ciudadana y liderazgo tenemos tres componentes. Uno que es gestión ciudadana, que se trabaja con estudiantes de bachillerato. Otro que se llama red de organizaciones de base y líderes locales, que lo trabajamos en cinco municipios en el Cauca. Y otro es Corpo 1, que es en la comuna 1 del municipio de Yumbo. Entonces la pregunta que yo hice hace un rato es si yo puedo estructurar ese sistema de indicadores en esos tres programas y en cada uno de los componentes de esos programas para luego poder filtrar y saber. En generación de ingresos, como hoy, internamente. En educación, en educación continuada, cómo estoy cumpliendo con mis indicadores. Pero también en educación, los cuatro componentes de educación, cómo estoy cumpliendo con ellos. Perfecto. Y luego, uno donde me puedan ver unos indicadores que sean transversales a los tres. Generación de ingresos, educación, gestión ciudadana y liderazgo. Correcto. Tú puedes ir mirando algún par de ejemplos de indicadores. Una pregunta, ¿quién de ustedes tiene estructura más o menos así? Donde hay varios programas, varios subprogramas, muchos entidades, todos. Por favor. Normalmente, yo tengo unos programas, pero también tengo unas líneas estratégicas. Ok. Es, por ejemplo, una línea estratégica en forma global. Sí. Ya. Con tres o cuatro programas. Ok. Ambiental, con otros programas. Y esos programas tienen un proyecto. Perfecto. O sea, podríamos decir un poco, sería más bien, esto es ambiental, educación, o sea, podría ser. Pero entonces, lo pinté así porque es un tema de estructura. Entonces, ¿por dónde arranca uno? Dime. ¿Pero que es nada? Sí, que es nada, es el único, que no tenemos proyectos. Es acá. Acá, sí. Se me va. Entonces, mire. ¿Por qué lo pinté así? Porque generalmente todo el esquema de trabajo para agregación arranca de abajo hacia arriba. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es decidir, para estos programas, ¿qué voy a capturar? ¿Cierto? Para cada uno de estos 40 operadores, o 40, ¿cómo le dijo usted? Subprogramas. ¿Qué voy a capturar? Y luego, de estos 40, voy a, aquí están los 40 programas, voy a subir la información, voy a agregar a, la voy a agregar al nivel de un grupo que se llama generación de ingresos. Y luego de esa generación de ingresos, todos estos van a subir, perdón, todos estos tres, van a subir y posiblemente se tengan que relacionar con el mandato estratégico de la entidad. Por ejemplo, ayer alguien nos decía, que era la Fundación Lucker, nos decía, yo no importa qué hago, todo apunta a un mandato que es mejorar la educación en Manizales. Era una cosa así. Entonces, me decía, oiga, ¿cómo hago yo para de aquí llegar acá? Entonces, hay varios temas. Lo primero es esto. Yo tengo que sentarme y decir, ¿qué es lo que quiero capturar a nivel individual? Y eso es bien importante. Y tengo que ver, de los indicadores que yo encuentro acá, ¿qué puedo capturar que responda a estos mandatos superiores? Me decía, nosotros tenemos programas de educación, entonces mejoramos niveles de cobertura, buscamos que haya un mejoramiento en el tipo de educación. Yo, ¿cómo llego a que eso es mejoramiento de las condiciones de educación en Manizales? Pasa lo mismo con el tema de calidad de vida. Y ahí es, toca definir, toca sentarse y definir qué es calidad de vida para mí. O condición, ¿qué era lo que hablábamos allá? Sí. Ok. ¿Qué sería? arranca uno de abajo para arriba y arranca de arriba para abajo también ese es el ejercicio, que es calidad de vida pues yo tengo que meter un mejor ingreso cuál es mi programa de generación de ingresos es este, que es lo que voy a capturar puede ser, entonces hay unos indicadores acá que son de ingreso entonces cuál es el sueldo promedio del individuo por ejemplo, cuál es el sueldo promedio del individuo al principio del periodo y cuál es el sueldo promedio del individuo al final del periodo un ejemplo segundo, puede ser que yo lo que estoy buscando es que más personas se vinculen al aparato productivo entonces mi indicador ya no es de salario sino de personas que estén trabajando que se vuelvan empleados temporales entonces yo tengo que hacer una definición de llegar a ese punto y sentarme aquí y decirme cómo defino yo que mejore las condiciones de ingreso cuál es mi programa de qué se trata cuando tenga esa información entonces yo escojo una batería para este yo digo, para este tengo una batería de indicadores son estas seis cosas pero a manito unos indicadores de orden general entonces, vamos a siempre al mismo número de beneficiarios se debería ser independiente de cualquiera entonces yo los defino a efecto de la fundación yo defino cuáles son mis indicadores generales dime si es que de verdad que nos disculpamos por no haber podido usar la versión en español pero no la bloquearon nos dijeron que por favor no la mostráramos pero aquí están cuáles son mis beneficiarios no sólo cuántos beneficiarios sino qué tipo de beneficiarios grupo socioeconómico aquí por ejemplo en estos de muy pobres son dos dólares por día por mes de ingreso ajustados por el índice del PPI dos dólares aquí en Colombia por ejemplo la agencia usa en pobreza extrema es menos de dólar 60 de dólar 60 entonces es dos dólares ajustados por el PPI del país hay unos países donde puede ser 2.10 aquí en Colombia es 1.60 entonces uno define eso y ese por ejemplo sería muy interesante que a nivel de la AFE se capturara algo así para que puedan decir la fundación estamos trabajando en qué segmentos poblacionales de manera sería interesante que se hiciera ahí están todos entonces ese es el tema lo primero sería una batería de indicadores para esto una batería de indicadores para estos programas una batería pero siempre partiendo desde acá cuál es la batería de indicadores para este programa pero uno quisiera pensar que si estoy haciendo educación entonces hay unos que tendrían que ser comunes a estos pero luego unos comunes a estos ahora transversales ahora a efecto de la plataforma para conectar las dos cosas ¿qué haría uno? si aquí tiene 40 entidades yo lo que sería registrar las 40 entidades una por una en el sistema y si hay 40 proyectos ¿qué operadores son? nombre de la entidad lugar dirección recursos que le doy o vienen una cantidad de información al respecto ¿cuál es el programa? pero además buscaría cargar a los individuos o sea por cada programa cargar una lista de individuos yo supongo que cada programa tiene su lista de individuos entonces uno en la plataforma siempre arranca ahí sí siempre arranca de abajo para arriba entonces carga estos luego dice estos 40 están en una cosa que se llama un proyecto que tengo yo que es de generación de ingresos y ese proyecto por ejemplo puede ser a su vez un subproyecto de una cosa que se llama intervenciones directas o algo así y lo carga en la plataforma y hace lo mismo con todos esos cargas como les digo son definir el programa o sea la entidad y el programa son súper rápidos se demoran unos 5 minutos y la tiene clara cargar las bases de datos es un tema de limpiar las bases de datos ¿no tiene la presentación Charlie ahí? la de ayer cargámosla porque les voy a mostrar sí uno carga los cooperantes por aparte ¿por qué? porque un cooperante USAID puede estar apoyando de 5 programas entonces tú lo que haces es que cargas el cooperante y dices este es USAID USAID me financia estos dos programas entonces tú pones aquí USAID aquí queda me financia este y este entonces tú conectas en el sistema estos dos cuando tú conectas estos dos programas por ejemplo digamos que te generen los grandes inmediatamente el sistema dice todo el que esté abajo también está conectado y al mismo tiempo el sistema te dice y entonces todo individuo es beneficiario de eso automáticamente automáticamente hace todo ese ajuste entonces por ejemplo si un día te llama el cooperante y dice oye dame la lista de las personas que estamos beneficiando con mi plata el sistema ya la tiene no tiene ni que pensarlo está ahí enlazado imagínate que este individuo además también es beneficiario de este programa automáticamente haber cargado las dos listas el sistema ya reconoce que este está beneficiado por los dos y ahí empieza el tema de cruces y por eso quisiera pensar que si un día mucha gente se acoge a estos programas podemos empezar a ver unos mapas de intervención por individuo a nivel nacional súper ambiciosos pero sería lindísimo poder decir oiga esta es la población que estamos atendiendo en los cruces totalmente lo que les decía ahorita uno puede importar de excel y puede importar manual semiautomático o automático puede importar de terceros puede ir a leer bases de datos de terceros lo que él dijo ahí es ya cuando uno va a leer bases de datos de terceros empieza un tema ya empieza es más complejo toca ir a ver cómo son las validaciones de lo otro que el otro te dé permiso de acceder empieza a ser un poco más complejo el monte pero claro que lo puedes hacer lo puedes hacer la plataforma cuando cuando uno entra y define el proyecto tiene unos campos obligatorios y todos los que tú quieras poner hay unos campos de contrapartida tú puedes poner contrapartida general y puedes poner el tipo de cosas capacidad técnica insumos recursos económicos hay una cosa también los puedes poner y automáticamente todo se conecta hay una parte en la que no entro y ahora una vez haces el cargue alguien me decía bueno yo ya hice el cargue una vez que pasa todos los meses ahí es donde entra el tema de automático semiautomático y eso y es cómo lo quiero yo cargar lo cargo a mano lo cargo con tablas y todos los meses se actualiza no sé igual la explicación pues no es tan claro tocaría sentarse a ver el programa pero eso es un set de indicadores de acá hacia arriba entonces hay unos específicos para cada uno de los 40 unos generales para todo uno de esos 40 todos reportan una cosa y luego unos generales para toda la cosa y luego construyen los reportes a mí me parece el tema de cargue de beneficiarios me parece interesantísimo esta plataforma hay entidades que manejan 300.000 400.000 individuos en sus plataformas la capacidad está de manejar cualquier número de individuos y información si tiene un requerimiento es que si yo hago este cargue lo hago con nombre apellido y cédula y aquí cargo con nombre primer apellido segundo apellido y sin cédula eso no funciona a punto se pueden hacer unos cruces yo creo que este es este pero no entonces ahí está el tema de estandarización es bien importante yo supongo y si no la recomendación es sentarse con cada uno de sus cuadrantes y decirle mire aquí adelante la información es esta con o sin plataforma si nosotros de hecho en la agencia tenemos ese rollo con los niños en la tarjeta identidad si la tienen o no tienen los niños con el tema de niños es difícil lo que nosotros sabemos que con niños se carga no solo eso sino también se carga padre y madre y con padre y madre ya sales del tema siempre tienes que capturar la información de un niño siempre tienes que capturar el nombre del papá o de la mamá o de ambos idealmente porque los cruces con la cédula pero entre más información tengan más rápido llegas al niño pero solo niños Sergio Barrero es bien complicado adultos que no tienen cédula la agencia se dedica adultos que no tengan cédula llámenos porque la agencia tiene un programa específico de cedulación para adultos y cuando nos llaman eso es como vemos la registraduría poder hacerlo también se le saca registros y datos que no tienen tarjeta de identidad a los que no tienen sí sí todo se puede cambiar lo que hay que tener cuidado es con los reportes que se hacen porque lo que no es tan fácil es que el reporte diga a enero media esto a febrero media esto a marzo media esto entonces casi se va a sacar la tabla y luego decirle y con ajustes de esta otra tabla entonces hay que ser cuidadoso en el tema de captura no claro y está pasando hay nuevos beneficiarios pero si uno arranca de un programa que era de nutrición y a mitad de cuentas se da cuenta que era mejor de educación y luego decide que lo hace de vivienda no pero aunque suene aunque suene termina pasando termina pero entonces pero entonces que hace uno ahí lo que hace uno es que hace tres programas carga el individuo y luego decide mire hay una intervención en salud una intervención en educación una intervención en vivienda y lo que hace es que rastrea al individuo frente a esos tres programas entonces ahí si ya puede decir ok muéstreme hasta donde llegué en educación hasta donde llegué en salud o sea el tema de ir de sentarse y mirar los proyectos y fraccionarlos de tal forma que se vuelven como módulos que luego yo puedo jugar con fichas es la forma de hacerlo hay unos si no me acuerdo de memoria no me acuerdo cuáles serían pero hay unos de recursos que tienen que ver te confieso que en este segundo no me acuerdo porque yo sé que por ejemplo que cuando es mejora de infraestructura si hay uno hay de conexiones intradomiciliarias acceso a agua potable zonas comunes si pero si dice zonas que estaban dañadas zonas recuperadas que ya existían como construcciones ya existían cuántos metros cuadrados se renovaron si está el indicador para eso por metros cuadrados renovados digamos hay un indicador que es metros cuadrados renovados entonces resulta que yo intervengo 22 mil metros cuadrados y de los cuales es una inversión total pero cuando llegan a preguntarme me preguntan cuántos metros construidos entonces eso es diferente pero para poder hacer el parque tuve que hacer un movimiento de tierra de las dos hectáreas pero entonces eso no me lo tienen en cuenta solamente de las edificaciones que se han levantado y eso es mínimo por ocupación de espacio público entonces eso es bueno cuando es uno los drenajes no los tienen en cuenta de las canchas es decir y es lo más costoso no yo estoy de acuerdo y acuérdate esto estos 460 lo que tratan de ser es suficientemente específicos pero reconociendo que tiene que ser también lo suficientemente genéricos todas las intervenciones que se hacen pero es por eso que tú puedes crear tus propios indicadores a partir de estos ahora cómo te los interpreta y te los valida el tercero ya es un tema de con quién está trabajando uno quisiéramos pensar que en la medida en que van pasando los meses y años más entidades de esas por ejemplo el banco ya lo hace dice si usted reporta este indicador con esa me la juego lo que están cambiando las otras entidades es decir repórteme este el P14009 si usted me reporta ese se lo valgo y la ventaja es que no cuando uno se acoge a esto ya no es uno como entidad convenciendo al otro de que es decir yo no lo tengo que convencer lo tengo que convencer las ochenta y pico entidades que han aportado para generar este set de indicadores tiene que creerle a la gente de la QMFON y a Rockefeller y a todos estos otros no me tiene que creer a mí bueno y el tema de la implementación de si uno llegara a usar la herramienta pues ya es un tema de las 40 operadores que queda acá es que capacidad tiene es un tema bien importante de determinar y es hay que requerir ciertas capacidades pero también ser conscientes de que tú me mencionas llega un punto donde el costo ya no da el costo de hacer esos seguimientos excede hay herramientas por ejemplo el tema de uso de mensajes de texto hoy en día con teléfonos esto en Colombia tiene una penetración bien alta creo que alguien me dijo como 67 millones de líneas con 46 millones de colombianos y nosotros que atendemos pobreza extrema no hay casa que no tenga uno o dos celulares y los cambian y pero nosotros como red tenemos una ventaja y es que como nosotros hacemos una visita cada máximo dos meses esa información se actualiza entonces nosotros en la red aquí otra vez las cuñas de la red estamos ya en el trabajo de una plataforma con una de las empresas grandes o la más grande de telefonía celular en el país que nos va a implementar una plataforma de doble vía con las familias entonces no solo el cogestor va a cada dos meses sino vamos a tener la capacidad de hacerles preguntas puntuales una mañana nos levantamos y decimos queremos saber hace cuánto no va su cogestor o quiero que me diga cómo es el peso del niño o qué comieron hoy por ejemplo para hacer mirar temas vamos a tener la capacidad de comunicarnos con esos 6 millones de familias todos los días a través de la plataforma con mensajes de texto gratis para ellos la forma en que se codifica el mensaje de texto la respuesta va a ser gratis eso es parte de lo que estamos hablando con la red son 70 y pico millones de mensajes de texto que tendremos a disposición entonces vamos a poder hacer un levantamiento bien importante a veces es abrumador las ideas de qué tanto podemos y vamos a poder capturar por favor él guarda toda la información uno decide cada cuánto cuando uno está seteando el indicador le dice yo quiero capturar el indicador de ingreso mensual y lo va a capturar mensual o lo va a capturar en promedio semestral o en promedio trimestral uno le dice cada cuánto y el sistema automáticamente está listo para recibir la información y uno puede jugar con mil cosas entonces uno le ponía que reciba saque un email el 30 de diciembre al operador y dígale que le mande la base de datos si a los 3 días no ha llegado mándeme una alerta de que no ha llegado y mándele un email al tipo recordando uno seteaba todo eso esto automatiza el tema de captura de información y cuando llega entonces yo miraba yo abría las tablas rápido y miraba oiga miremos que no haya nadie que si son pequeños productores que nadie se esté ganando 17 millones de pesos porque seguro que no es y a veces encontrar uno así a ojo llegaba y decía este tiene que estar correcto no era 17 millones sino 1 millón 700 por eso es que los validadores son tan importantes y uno lo decide la plataforma capturando y uno después le puede decir con cortes repórteme corte hacia atrás hacia adelante promedios esto es una base de datos al final es una base de datos y un administrador de esos datos uno puede hacer todo lo que se le ocurra con la información que entre lo importante es que la información sea estandarizada y yo capturo para todo el mundo de la misma forma y que tenga reportes periódicos para yo poder a mi vez luego jugar con esa información por favor pero también de un periodo determinado o sea quiero del mes de enero o quiero del mes de marzo o quiero de enero a junio o quiero decir uno idealmente dice tiene que anticiparse si yo voy a capturar la información trimestralmente yo puedo cambiar hoy de opinión yo puedo decir venía reportando semestral este mes quiero que me la mande mensual eso al final lo que pasa es que tiene una consecuencia en la administración de datos y es entre más cambios se haga uno más trabajo le toca hacer para luego masticar esos datos quiero donde está María Carolina quiero proponerte una cosa y es contarles lo que estamos pensando porque la idea sería plantear y no vamos a poner ese ejercicio completo es plantear que nos reunamos dentro de unas semanas estas mismas mesas pero ya con los indicadores en español para que sean ustedes los que conociendo a sus entidades que tienen que capturan en que capacidad están de reportar en que disponibilidad y voluntad están de compartir sean los que por tema nos digan miren nosotros los de educación creemos que podríamos nos encantaría y nos gustaría reportar este set de indicadores pero que también entre ustedes mismos se pongan de acuerdo respecto a que más les parecería de capturar me estoy adelantando pero no quiero que sientan que nos quedamos cortos en el ejercicio no, yo creo que la respuesta no se puede dar desde ya desde la AFE lo que se ha planteado uno era como conocer el interés de ustedes de participar en esta plataforma digamos y se ha demostrado con ustedes acá como asistentes con otras fundaciones que se tuvieron que retirar o que no pudieron asistir hoy pero creo que lo primero era eso como conocer este interés sensibilizar en el tema dos que cada uno digamos en su entidad mirar como se puede hacer un acompañamiento ya particular la mayoría de las fundaciones ya tienen indicadores entonces ver como los indicadores se pueden cruzar o cazar o hacer match con Iris y como eso se puede llevar a la plataforma de PULS entonces digamos ahí habría que ver ya con este interés ya nos toca sentarnos como AFE a evaluar bueno cual sería digamos el costo y si AFE lo puede asumir de hacer ese acompañamiento individual a cada una de las fundaciones donde haya unas horas de acompañamiento donde digamos mire estos son mis indicadores y esto que va a cazar lo otro lo que proponen claro online claro puede ser acompañamiento online para evitar costos porque todos estamos evitando costos entonces puede ser online sí ese es público ese es público en la página web de Iris entonces cuál sería la idea exacto que cada en un mes en inglés está y en un mes está en español pero digamos cualquier apoyo de parte mía que yo les pueda prestar para andar y no ir a ellos yo soy empleado público no me puedo no, exacto pero no la idea es que hagamos esto en un mes va a estar en español pero que si sería ideal que cada uno se vaya para su oficina pueda conocer con detalle esa biblioteca que nos mostraron ayer los términos y ver cómo casan para cuando se haga ese acompañamiento ya hayamos avanzado a las fundaciones y sea mucho más eficiente ese acompañamiento lo otro lo que propone es ser también que es una alternativa muy interesante cuando ya hayamos hecho ese ejercicio individual de saber cómo nosotros aplicamos a los indicadores IRIS si sentarnos otra vez estas mesas y otras más que faltan acá está vivienda está medio ambiente que son temas muy importantes para las fundaciones yo creo que ahí hay que sumarle otras mesas más que son vitales para las fundaciones y que nosotros tenemos ese conocimiento en qué áreas trabajan más entonces sentarnos ya en grupo y puede ser también virtual podemos hacer un Skype pues antes tienen que viajar a Bogotá o si hay un grupo en Cali o en Barranquilla o en Medellín está interesado pues lo hacemos pero la idea sería sentarnos bueno ya tenemos esto validado internamente cómo lo comparto con mi grupo y al final del proceso sería un proceso individual donde yo me pueda meter como fundación conocer cómo puedo trasladar eso a IRIS y también cómo desde la AFE podemos tener unos estándares unos indicadores claves no quiero decir un número ahora pero unos mínimos donde podamos reportar y sumar creo que eso es lo que nos vale más como grupo porque constantemente nos están preguntando qué hacen las fundaciones empresariales y fíjense lo difícil salió muy efectiva la publicación pero lo difícil fue hacer la publicación no pudimos sumar no pudimos dar un número exacto de cómo estábamos haciendo entonces creo que le hacemos un buen aporte al gobierno cuando uno se sienta y dice ante el gobierno hay que pelear una reforma tributaria porque nosotros estamos aportando bueno cuánto está aportando cuánto está sumando cuánto suman ustedes las fundaciones empresariales entonces creo que son varias etapas del ejercicio esto digamos va a ser un proceso rápido sabemos de todas el interés de ser rápidos ustedes saben que la AFE camina rápido pero también habrá que hacer un ejercicio también de internet digamos que la AFE asimile y que vea y analice y todos que asimilen asimilen ustedes internamente ya está disponible en la página web de Iris donde podemos ver los indicadores y que no es como AFE les digamos ok el valor que les vamos a entregar es este para seguir trabajando como colectivo ese es el fin que queremos seguir trabajando como colectivo entonces muchos de ustedes acá los directores pues ya tienen autonomía de decir yo me meto en esto pero muchos de acá tampoco son directores ejecutivos que les lleven eso o consulten con sus juntas directivas o con la instancia correspondiente para decir yo me quiero meter en esto entonces vamos a enviar digamos como una encuesta al intranet diciendo quiénes se quieren meter y quiénes están comprometidos con esto y vamos a arrancar un grupo y sabemos que quizás no están las 45 fundaciones pero en la medida que podamos sumar y las demás seguro se van a incluir después pero primero es como asimilar esto en el interior de ustedes y el interior de la AFE y esto va a tomar mínimos días pero sí hay que hacer ese ejercicio interno La conversación con la gente con Charlie y con la gente de Pulse es una conversación que al final del día tiene que ser individual y es porque se requiere una serie de documentación para que te den las 10 María Carolina nos dirá si le podemos ayudar a centralizar la información para que sean todas ustedes en grupo y luego nosotros hacemos el enlace con ellos pero al final el documento que se firma es uno a uno es su entidad con la gente de ApplicationX diciendo yo soy una fundación sin ánimo de lucro que hago esto y el tipo dice bueno entonces tome sus 10 licencias y le doy 40 horas o 20 horas de capacitación y es un documento ya que tienen que ustedes eventualmente firmar entre las dos entidades otra cosa que decía ahí está prendido ¿se suena? habla igual de duro que el otro es que es que tengan que el primer paso como tener es que van a querer montar en Pulse que muchas veces organizaciones se acercan a ellos y les dicen yo necesito esta herramienta bueno y dicen bueno ¿qué va a montar? todavía no está tan claro y ahí entonces ellos no pueden ser tan entonces tiene que haber un paso previo en el que se seleccionen muy bien cuáles son los indicadores que van a usar por eso el proceso interno es ustedes siéntense con la página de Iris y mirar los indicadores y lo que les proponemos es hacemos un trabajo otra vez personalizado con cada uno de ustedes para ver cómo pero primero lo que quédense es cómo me quiero medir qué indicadores creo que me aplican a mí cómo está mi gestión cómo me estoy midiendo actualmente y cómo Iris me puede agregar valor de PULSI de PULSI está un demo y está en la página web lo de Iris están colgados los indicadores lo que tú tienes que revisar es cómo esos términos esa taxonomía me aplica a lo que yo estoy haciendo pero es un proceso interno bueno dos cosas primero porque hay que tener claro la diferencia entre Iris y la otra herramienta son dos cosas diferentes son muy distintas Iris son una taxonomía una biblioteca porque así digamos un set que nos podría decir cómo miren acá está clarísimo entonces cuáles son los beneficiarios qué se entiende por cada qué es muy pobre pobre bajo en ingresos eso es lo que hay que hacer primero bueno qué términos están acá y qué términos estoy aplicando yo y lo otro es la plataforma que te permite montar eso correcto entonces son independientes no son casados o puede decir quiero seguir usando los indicadores que tengo no los quiero traducir a Iris y usar Post claro son independientes lo que pasa es que son independientes son independientes lo que pasa es que tú puedes decir que usa la plataforma los indicadores lo que pasa es que esta base de Iris está montada en Post entonces que si uno quiere usar la plataforma a Post facilita la vida facilita la vida es que ahí es donde hay que mirar las cosas entonces planteo que mejor es hacer por ejemplo como un cronograma de trabajo donde tenemos los pasos necesarios para no irnos a como lo que hacemos a todos y que en tres meses quedamos en el aire listo les vamos a enviar un cronograma vamos a sentarnos a armar un cronograma para pero digamos yo diría que el inicio el paso cero es que cada uno se vaya a su fundación revise que indicadores tiene y los cruce con los de Iris acá yo hice yo hice como como lo que cada fundación va a tener tiene el 100% de sus indicadores unos que son específicos de cada programa proyecto o que le solicitan los donantes ¿cierto? esos son específicos y otros que son generales que manejan en el agregado tener muy claros cuáles son esos ¿cierto? de esos va a haber un porcentaje que me parece que puede venir de las mesas de trabajo con el colectivo compartimos como sector estos ¿cierto? y ahí está otra vez el diálogo que estábamos intentando hacer ayer pero ya más mirando como estamos midiendo cada uno de estos indicadores que creemos que como colectivo como mesa por tema podemos medir ¿cierto? si da no le traje si frente a iris frente a iris acá que quería validar ese conceso la tenía acá decía la traducción ¿se da acá o se da acá? se da acá y de ahí entonces empiezan a seleccionar unos que podrían compartir que solo un porcentaje de esos indicadores porque como cada uno tiene unos muy específicos pues no aplica necesariamente y de ahí seleccionar unos que sean para la AFE por los clúmulos por los clusters que veíamos ayer como educación salud no sé qué que son los que ustedes finalmente agregan cuando tienen al final ustedes decían educación entonces tengo cinco programas de educación que tienen cada uno de esos un poco distinto porque seguramente lo que van a compartir las fundaciones que trabajan en educación pues son unos generales son ya en el agregado y no lo muy puntual ni en el proyecto y de ahí si se seleccionarían unos que sean para que estén en la AFE como sector y otros que sean los generales de todas las fundaciones de la AFE pero entonces tienes razón la traducción se hace acá tengo este estos son todos mis indicadores son traducibles a iris cuadros ¿cuántos de esos? ¿cuántos me quedan por fuera? de estos que son traducibles son los que se deberá sacar y ahí seguimos a ver si sí les está agregando valores a traducción o si realmente pues no colgarse a la plataforma a todos dices claro ya después de todo eso es independiente la plataforma es una herramienta útil para trabajar con iris lo que pasa es que yo tengo lo que muchas veces puede ser indicadores propios indicadores propios donde yo puedo crear mi propia biblioteca claro para poder manejarlo interno claro y que puede ser ya traducida con iris unos indicadores que van a estar en traducción iris otros que son muy que era lo que yo mostraba ayer unos muy muy particulares que no tienen traducción iris ni tiene sentido postularlos a que sean porque son muy particulares de un proyecto específico pero de esa yo selecciono cuáles son los que quiero mandar hacia afuera que es lo que decía qué le comunico a quién o incluso el que tú decías ayer de calidad de vida pues el de calidad de vida va a haber de estos indicadores cinco que componen tu índice de calidad de vida pero que los que vas a comunicar no es tu índice de calidad de vida sino van a ser esos componentes es como hacia lo que le apunta incluso como está planteada la plataforma Pulse uno podría tener o sea ustedes pueden tener sus plataformas individuales y que a nivel AFE y ahí yo me adelanto pero a nivel AFE esté manejado por Pulse y que se agregue hacia arriba en esa plataforma claro que si uno tiene una plataforma Pulse puede que sea más fácil la compatibilidad pero podría incluso eso suceder que la plataforma esté en AFE claro va a ser mucho más valioso o sea el análisis que se va a poder dar acá va a ser mucho más valioso por sector y en el agregado pero también interesante por sector para finalmente si hay otras fundaciones que están que no se han unido otras fundaciones empresariales que no se han unido a la AFE que están trabajando en temas que de pronto no se estén abordando con tanta fuerza pues interesante que se vinculen o que hay unos temas que se empiezan a ver de pronto más débiles y dice uno yo lo estoy trabajando pero de pronto no con tanta fuerza ese tipo de comparabilidad que era lo que me veíamos ayer que puede realmente agregar valor es lo que se va a dar en este análisis como colectivo Sergio ya como gobierno ustedes nunca han hecho el ejercicio de pronto de estas variables de las 45 variables de hacer el ejercicio con pulos porque después fue el caso de nosotros nosotros tenemos efectivamente esa herramienta desde lo privado entonces sería para nosotros bien importante saber si el gobierno quería ejercicio de hecho si esa es la parte no sé si egoísta de este ejercicio nosotros hicimos el cruce entre los 45 logros los condicionantes de pobreza y aquellas intervenciones que tienen que ver con esto con generación de empleo con intervención en temas de salud de nutrición que le pegan hicimos un cruce en la tabla Karen de hecho la razón por la cual trabajamos con Karen es que Karen fue contratada para hacer ese trabajo para la agencia eso está hecho alguien me preguntaba hace un rato si además no nos interesaría usar la plataforma y yo le dije pues yo llegué a decirles que porque no sabemos la plataforma en lo público hay un tema de favorecimiento de terceros entonces uno no se va por un tema de licitación y entonces no puede llegar a las cosas y ya hay un sistema no y ya hay un sistema tenemos un equipo de 20 y pico de programadores y del equipo de tecnología entonces desafortunadamente no vamos a poder ahora si estamos haciendo un tema de enlazar la plataforma nuestra base de datos con la plataforma para producir unos reportes para que Samuel tenga acceso a un dashboard bien bacano pero ya es un tema quisiera uno pensar que podríamos adoptar más cosas desde lo público pero yo me estoy enterando que eso no es tan fácil coinciden todos porque al final nuestras intervenciones son temas puntuales o sea cuando yo digo pobreza es pues pobreza es una persona sin colchón familias que viven en hacinamiento piso de tierra y aquí hay intervenciones que responden a eso mejoramiento inmobiliario tema generación de ingresos y empleabilidad pues claramente nuevos empleos generados le pega a eso o sea al final todo coincide y el fin último de todos los ejercicios que hacemos desde la agencia es que la gente y que todos entendamos que la pobreza son temas específicos y hay intervenciones específicas que aportan y otras que desafortunadamente no aportan mejoran sí pero no aportan no transforman realidades y pues les digo ese es el ejercicio egoísta detrás de todo esto es si todos nos medimos igual eventualmente se hace más de lo que impacta y menos de lo que no impacta cuando uno se permite diseñar un indicador propio también se está permitiendo hacer cualquier cosa porque yo puedo hacer cualquier cosa hacer un indicador que dice que cualquier cosa vale y al final del año reportar que como dice cualquier cosa que vale pues me fue bien y eso es lo que estamos tratando de que no pase no pase tanto Colombia la inversión social o intervención social la cifra es entre 2.7 y 4 billones de pesos donde uno la quiera marcar eso es muchos recursos sin embargo uno mira y el tema de falta de conciencia sobre núcleos familiares pero también la gran dispersión de programas generan que no se vean y que cuando uno va a tratar de agregar primero no los puede agregar porque te digo entre 2.7 y 4 y eso puede ser cualquier cosa pero además de decir oye y qué pasó no pues tuvimos unos niños en unos programas de seguridad alimentaria tuvimos niños en unos comedores generándonos unos cupos escolares pero todo como muy disperso esta la idea es que empecemos a poder agregar y por último qué bueno ir pensando en el tema amarrado al mapa que tenemos de georreferenciación eso es el sueño de nosotros ojalá tuviéramos todas las herramientas para toda esta información georreferenciarla ustedes desde el gobierno inclusive tienen mucha tecnología hace dos días implementamos en la agencia la herramienta de georreferenciación por individuo tenemos un tema de confidencialidad de información que es el más complicado nosotros manejamos trescientas y pico mil de familias desplazadas el tema de información de dónde están los desplazados en Colombia es un tema muy complicado entonces la georreferenciación la vamos a tener pero por el momento es en la medida que sea posible absolutamente confidencial entonces el mapeo de la georreferenciación de los individuos es a efecto de lo público es muy complicado ahora a efecto de individuos de colombianos que están siendo beneficiados con programas generales o programas específicos sin que se le tenga un chulito que diga además este desplazado es muy interesante y esa es otra invitación que sería muy o que hacemos y es eventualmente una plataforma de esas puede permitir eso es decir cómo ustedes como grupo están llegando a la población a qué población a qué individuo en qué programas en qué lugar todo eso sería muy interesante verlo al final es una base de datos entonces uno puede tener un campo que es georreferenciación y eso que sale en los grados segundos no sé qué diablos y georreferenciar la pregunta es cómo la captura una nosotros con los dispositivos móviles de los cogestores básicamente lo que se hace es que cuando se está frente a la familia lea el satélite y te dice dónde estás el problema no es capturar información en georreferenciación es qué tanto la puedes usar y qué tanto la puedes cuidar y la razón por la cual no se ha capturado dime el cogestor haciendo visita lo que pasa es que el cogestor llega a la misma dirección y si la familia se movió entonces el cogestor pues sabe que ya no está pero a menos que le han dejado una notica diciendo me fui para tal lado lo que para las poblaciones la movilidad dentro de un plazo de tres meses de nuestra población es altísima es como el 20% porque son familias que son muy sensibles a oportunidades laborales a costo de vida y a temas de desplazamiento entonces si a veces les sale un trabajito un poquito mejor en otra comunidad se trastean porque pagar dos buses por tres días equivale a la mitad de su sueldo una tercera parte del suelo entonces cambian de comunidad tenemos ahorita una nueva herramienta de reubicación y lo que permite es que el cogestor le diga al sistema que está siendo reubicado una persona para que el cogestor en la otra ciudad o municipio donde sea lo capture entonces le dice mire le voy a mandar a Pedro Pérez que va para allá y ese cogestor está pendiente que Pedro Pérez llegue y ahora dice ok yo atiendo a Pedro Pérez y hago el seguimiento con la familia entonces eso está pasando haciendo un poco el análisis de las tareas que vienen yo si quiero hacer una reflexión y creo que casi todos nos sentamos a decir no pues todos manejamos plataformas todos tenemos unos cambios tecnológicos todos tenemos indicadores dentro de los proyectos pero yo si creo que cuando uno entra a analizar la herramienta simplemente mirando estas pantallas que han ido pasando yo si creo que uno también debería hacer la reflexión interna en la fundación de ver que indicadores de aquí le va sumando también a sus proyectos a sus programas y precisamente como a esta claro digamos que ese primer paso cuando lo exponían o cuando lo estaban mostrando se mostraba más desde el lado de que yo adapte mis indicadores ahí y realmente creo que el proceso es en doble vía o sea pues el proceso es en doble vía finalmente porque yo miro de mis indicadores que puedo encontrar ahí pero también hay unos nuevos seguramente que voy a encontrar ahí que van a ser adaptados a mis proyectos o a mis programas exacto era simplemente eso imagínense lo difícil que era el ejercicio para nosotros cuando llegamos y le decimos a 38 entidades y de nuevo tres de ellos eran fondos de inversión que a su vez tenían 10, 12 inversiones cada uno oiga se acuerda todo lo que está midiendo porque no mide esto y la reacción fue como uff ahora me va a tocar medirme de otra forma esto es imposible cómo me va a decir esto y nos sentamos y le dijimos y buscamos siempre es el mismo ejercicio buscar los tres más reacios y si uno le prueba los tres más reacios que esto es válido después es fácil entonces le dijimos a los tres más reacios mándeme sus proyectos y de ahí un ejercicio que hicimos con una fundación si ya lo muestro lo que pasa es que como no está el dueño lo que va a tener es que leer cosas y mostrarles cosas porque no puedo mostrar no pues es que bueno cada fundación vaya lea con calma los 446 se toma una coca cola según se hace un cafecito y cuál es la idea que después cuando venga el acompañamiento ya personalizado de la AFE pues ya tengan ustedes claro cómo pueden hacer eso dime identificar los indicadores porque es que lo que decía o lo que decía Sergio ayer de los 400 y pico se pueden decir yo me quiero casar con tres no más pero bueno ya y después de esos digamos de los que cada una de las fundaciones que se meten en esta jugada encontremos comunes bueno venga sumamos esto como grupo e ir arrancando poco a poco yo les dije ayer cuando iniciamos es la primera reunión que hacemos de medición de impacto siempre hablamos de eso siempre hablamos de indicadores pero esta es la primera reunión arranquemos paso a paso y seguro que al final vamos a terminar sumando muchísimo más pero imaginémonos todo muy lentamente y entonces ese paso de reflexión siéntese cada uno en su fundación con su equipo y mire cómo le valida esto o cómo quizás muchos indicadores están acá ya lo están aplicando ustedes pero con otro lenguaje entonces venga apliquemos este lenguaje que nos va a servir para sumar esa es la invitación listo entonces yo María Carolina me insiste mucho en que muestre mucho yo hice un compromiso con la fundación que me dio esta información de que ellos iban a estar presentes y me iban a hacer señas cuando me pasara entonces les pido si sienten que me quedo corto es porque lo estoy haciendo a propósito por el tema de confidencialidad con ellos la fundación tiene un programa de programa de emprendimiento donde pone camital semilla para un grupo de personas que después de un proceso de capacitación son beneficiarios entonces trabajan a partir de un grupo y unos años después les dicen por favor cuénteme cómo le ha ido entonces espérese vamos a contratar una firma que nos diga cómo le ha ido y ese es el primer punto hubo que contratar una firma porque no había un tema de captura de información juiciosa entonces tocaba y bueno cómo hacemos para mirar para atrás entonces ese es el primer tema de los comentarios que se le hacen a la fundación respecto a lo importante que hubiera sido haberse sentado el primer día y haber establecido esto entonces tienen tres grupos tienen un grupo de control aleatorio y es un grupo de personas que ellos creen que se parecen a las entidades que finalmente pasaron por el programa de capacitación y segundo punto dice ellos creen ellos recibieron una cantidad de aplicaciones y nunca guardaron la información y le hicieron seguimiento esas aplicaciones que no pasaron el programa entonces el grupo de control les tocó aleatorio y yo creo luego tienen un grupo de vamos a decir un número 500 entidades que se capacitan de las cuales la mitad se benefician de los recursos entonces el ejercicio es qué tan efectivo fue el programa entre los que se capacitaron y los que no se capacitaron y luego dentro de los que se capacitaron a los que les di capital semilla a los que no me mostraron el informe del proyecto arranca bien interesante dice a través de la técnica estadística de diferencia de diferencia se puede determinar cambios atribuibles al programa así a través de la técnica de estadística de diferencia en diferencia se puede determinar cambios atribuibles al programa no habían capturado información de los unos y de los otros entonces les tocó estadísticamente determinar si había una diferencia entonces dije bueno eso sí pero qué información es la información era muy básica entonces decían ingresos pero si uno hace un programa donde lo que mejora capacidades invierte capital semilla lo que buscaría como impacto el impacto en mejorar los ingresos porque si eso no es lo que hace con el programa para qué sirve el programa estaba capturado ingresos entonces cuando uno va a decir ingresos y dice ingresos se capturan a partir de las de las declaraciones de renta para aquellas fundaciones que hicieron declaración para aquellas entidades que hicieron presentar una declaración de renta o sea miren lo complicado que es evaluar un programa cuando uno amarra a la declaración de renta entonces no todas reportaban declaración de renta porque eran entidades que eran muy pequeñas no tuvieron que reportar entonces nosotros la reflexión ahí es si uno va y mira los los indicadores de ingreso hay un grupo de indicadores acá se los mostramos que son para emprendedores generación de ingreso generación de plusvalía gastos costos entonces la primera aporte a ellos es bueno a Karen le pido es no ella ahorita viene pero lo podemos charlar y después viene y es hay un grupo de indicadores acá que son específicos al tema de emprendimiento y capital semilla le pegan directo y desafortunadamente no estaban y hubieran podido capturarlos muy sencillamente entonces se le dice una tabla para programas de emprendedurismo hacia adelante tome los siguientes cinco indicadores y aplíqueselos a todos a su grupo de capacitados y a los de no esa fue una primera aproximación les leo otras cosas que estaban en el informe por eso es que era importante que ellos estuvieran para tener cuidado dice la falta de información suficiente sobre estos casi ganadores impidió este método de selección y quería decir que no pudieran ser un método de selección objetivo sino les tocó estadístico esta información para los esta información esto es censal yo estoy haciendo un censo de variables contra un grupo a esta le tocó hacer un tema estadístico y era aproximar a partir de si yo creo que yo capturo el 1% de los beneficiarios de tal programa entonces yo creo que el 1% de los beneficios son generados por mi es una cosa totalmente en directo y en esa medida pues no fue el segundo tema que tocaban ellos y decía que se había generado que se asume que se ha no se dice que se han generado 4.3 empleos más en las entidades aquellas a las que se les dio recursos entonces uno decía ah bueno entonces el proyecto fue efectivo porque generó empleo entonces uno quisiera decir que ya no era incrementar ingresos sino generar empleo cuando le dijimos bueno ¿qué tipo de empleo? dijo ah no empleo pero ¿cuál? no pues empleo nosotros preguntamos ¿cuántos empleados? dijo que pues tenían 4 empleados más aquí hay un grupo de indicadores y Karen si me ayudas a mostrar los ah perdón no no yo voy hablando no no hay nada de fan aquí cuando hablamos de empleo el empleo está partido son 8 o 9 categorías y luego hay un tema de empleo por género entonces los de empleo entonces también el ejercicio fue oiga ¿qué es empleo? son empleos permanentes temporales cíclicos ¿sí? por turnos por horas están todos acá ¿dónde están? aquí están no no pero estos son estos son wages estos son ingresos ¿arriba? no no estás viendo no sigue bajando es el tema de ingresos por ejemplo y entonces ah bueno pero ¿y qué tipo de empleo es? ¿un buen empleo? ¿un mal empleo? todo el ah bueno entonces aquí están ¿sí? entonces empleados de tiempo completo empleados mujeres empleados de minorías y previamente excluidos empleados en condiciones de discapacidad empleados que fueron gerentes o que fueron mujeres o sea miren el nivel de detalle de cosas tontas ¿por qué? porque tontas en qué sentido es que cuando uno conoce su programa tiene que apretar el número 7, 3, 1 y si lo hace cada 3 meses miren la diferencia de lo que hubiera sido ese reporte de evaluación de esa entidad de haber tenido esa información y ahí lo que dice son 4.5 empleos generados por cada uno de los que les dimos recursos pero no hay ninguna descripción de qué tipos de empleos de qué tipos de capacidades ¿y qué tipo de interés no puede llegar a ser en generación de empleo cuando hay como de movilidad social? o sea con una combinación que está ahí que es sí porque está primero empleo generado en población previamente excluida entonces no se puede uno tener antes como desplazados o algo que no tuviera acceso al empleo y después hay otro indicador que es gerentes de población previamente excluida entonces uno podría hacer una combinación como de movilidad de cuántos de esos que logró emplear después han tenido una evolución como de seguimiento o sea que hay cosas interesantes que uno puede empezar a prever dependiendo de lo que uno quiere porque generación de ingresos digamos podría estar ahí también como en aumento de ingresos es que a mí me parece que en la parte de indicador hay unos que son mucho más fáciles de establecer y hay otros que son que estábamos nosotros hablando en la parte de la capacidad ¿cómo yo sé que el proyecto de música contribuye al desarrollo de niños? ¿cómo sé que la parte del programa de arte y cultura ayuda a cambiar la actitud del niño es decir que son es medir unos indicadores es decir la parte de hábitos es más complicada esa parte de construcción es muy fácil decir he recuperado 40 mil metros cuadrados he construido 3 mil metros cuadrados he hecho tantas casas he capacitado 100 están trabajando 70 tienen empleo un negocio o sea son muy fácil los indicadores pero la parte del desarrollo humano son como mucho más complejas la construcción por un lado hay una respuesta que es similar a lo de calidad de vida que es finalmente determinar cuáles son a partir de la gestión que está haciendo la fundación cuáles son las variables que quieren cambiar o qué es lo que están cambiando estoy educando en cultura cuántos a tantos y esa combinación va a generar un índice que puede ser mejora la calidad de vida de esos niños a partir de lo que ustedes consideren pero por otro lado muchas veces no todo es medible también hay una realidad que es eso no todo es medible y que por eso también a veces los cualitativos son relevantes pero es si puede estar en si le hacen seguimiento a las personas y tienen claramente cuáles son los hábitos que se quieren cambiar pues seguramente si se va a poder levantar ahí un indicador o sea un proceso a largo plazo porque si una persona comenzó con teatro dentro de cinco años de pronto ahí ella va a estudiar arte dramático y por eso yo les decía lo importante que sería lo importante y lo lindo que sería cargar los beneficiarios no solo decir tengo 100 beneficiarios son Sergio y Karen y Carolina porque el momento que lo hagan van a poder rastrear esa persona como les dije yo puedo conectar a esa persona a muchos programas y eventualmente quisiéramos pensar que los podríamos conectar entre entidades y luego poder rastrear a ese individuo y decir es que ese individuo pasó por el programa Batuta y luego pasó a no sé dónde y luego pasó a ciertos lados y luego le dimos una beca y mire el tema esa es la parte donde uno sueña que un día fuera posible hacerlo y sería muy interesante ah proveedores entonces por ejemplo entonces otra cosa decía otra frase yo les sigo leyendo frases de reporte dice lo anterior no necesariamente refleja un aspecto negativo de los ganadores sino un probable en floque diferente en sus prioridades esto se refería y era porque habían encontrado que el tipo de inversiones que se realizaban a los que les daban recursos era distinto a los que no les habían dado recursos y aquí la inferencia fue a efecto positivo decir no es que como yo le di recursos el tipo se preparó mucho en la generación de sus instalaciones y uno podría preguntarle y no será que como le regaló la plata le importó menos donde gastársela se infirió a eso pero que pasa hay unos indicadores que hablan en que se están invirtiendo los recursos o sea hay un indicador específico no me acuerdo como se llama ahorita que dice recursos recibidos de la entidad que financia y luego se lo parte recursos aplicados si se hubiera capturado esto es un ejercicio de CISE y ya está analizado si se hubiera capturado los recursos que recibí luego en que se gastaron ya no tendría uno que inferir que debe ser sino diría no mire de las entidades que recibieron recursos el 87% se lo gastaron en esto y empiezan también a partir de indicadores pueden tener la lógica de las inversiones el tema de los de los individuos entonces yo tengo proveedores que son individuos que son del orden rural proveedores que son individuos del nivel urbano hay otra sección de report donde se habla muy ligeramente respecto a los beneficios a las comunidades aledañas por el tema de encadenamiento productivo interesantísimo yo financié a unos grupos pero además derivado de la financiación de esos grupos que se vuelven empresas y que generan una actividad comercial empiezan a jalonar o a beneficiar a otros grupos porque se encadenan productivamente muchos yo sé que muchos aquí trabajan el tema de encadenamiento productivo pero toco dejarlo en parecería ser pero aquí está todo eso estoy capturando no sólo cuántas cadenas de suministro cuánto encadenamiento productivo generé porque hay unos indicadores específicos para encadenamiento productivo cuántos de esos son igual tema de género cuántos de esos son mujeres cuántos son empresas cuántos son individuos pero acá también tengo pequeños el tema de emprendedurismo entonces yo siempre desde el tema de la agencia he tenido una preocupación y es que en la medida que no seamos más efectivos en el tema de intervenciones lo que estamos es en un juego de suma cero y es hay una oportunidad de emplear a alguien y lo único que le estoy diciendo al empleador es en vez de cualquiera este yo no estoy generando más empleo entonces focalizando una población y a mí eso me preocupa de mi trabajo día a día y es cómo hacemos para que lo que pase es que se esté generando más pues tiene que ver con eso aquí hay una este que está acá donde está microemprendedores perdón no no aquí estoy este es el total de los ingresos generados por pequeños emprendedores que son de comunidades previamente excluidas entonces esto ya empieza a hablar de impago o sea yo estoy generando nuevos empleos yo estoy generando un nuevo encadenamiento productivo a nivel territorial que no existía estoy generando capacidades en grupos previamente excluidos el tema está totalmente capturado acá hay una serie de indicadores que hablan del tema de grupos previamente excluidos si se hubiera capturado en ese con ese programa esos grupos yo podría estar hablando de un programa que generó capacidades que mejoró el ingreso que usó mejor uso eficiente de los recursos un programa que generó nuevos empleos que generó plusvalía para las comunidades beneficiarias y sin embargo uno lee el reporte y está a punto de se infiere probablemente quizá y esa era la gran sorpresa del reporte es un reporte de un programa muy interesante de un programa que seguramente fue muy efectivo pero que lastimosamente no lo puedo probar porque tocó a partir de nivel de estadística de mirar para atrás de inferir cosas de cruzar vainas pero digamos Camilo es de la fundación perdón pues o sea como economista yo no estoy en contra de la estadística de hecho la estadística nos ayuda no sé pues con respecto a tu comentario no nos por eso lo decía como con respecto a que se infiere ellos dirán nivel de confianza o es un se infiere se infiere ya no pues como una idea respecto a esto que es una problemática que nos afecta a todos también con respecto a lo de trazar hasta a los beneficiarios es como el tema de la corrupción unos recursos que puede que uno los reporta pero realmente no están llegando no sé como que puede ayudar mucho y eso me lleva a un punto muy importante y es aunque la gente dice que es muy costoso y lo es a veces llegar al beneficiario el valor agregado de recibir información del beneficiario es absoluta parte de lo que nos pasa a nosotros como Hans ves que nuestro punto de contacto es el cogestor o sea hoy en día la información que tengo es la que el cogestor recoge en su visita y por eso estamos contratando la plataforma con la compañía de telefonía celular porque queremos saber qué opina el beneficiario o sea nuestro cliente al final es el individuo el cogestor si está yendo el tipo me dijo que fue seis veces este año familia fue el tipo me dijo que le había gestionado el colegio si fue el tipo o fue que usted fue y consiguió un cupo y el tipo es que estamos implementándolo justamente por eso estamos porque estamos contratando una plataforma de ida y vuelta con los individuos absoluto respeto por no solo la profesión sino la la metodología de los economistas y porque porque además soy economista el tema es que aquí se usó la estadística para suplir una gran deficiencia creo yo y por eso de información que no capturamos ¿por qué? porque cuando uno arranca el programa y dice venga yo creo que y ahí voy a tu punto es si ellos hubieran sentado y hubieran leído esto se les hubieran ocurrido una cantidad de cosas interesantes y yo creo que había 10 indicadores que hubieran definido ese programa perfectamente lo cual yo en lo personal le voy a entregar a la fundación le voy a decir mi ejercicio personal y por eso le digo ellos de muy buena voluntad me mostraron esto y me dijeron ¿usted qué opina de este reporte? entonces yo les voy a decir lo que yo opino pero pues a nivel personal y confidencial porque lástima que no estén aquí para hacerme más señas porque quisiera entrar en muchos más detalles entonces de nuevo entonces el tema aquí estaba capturado el tema del emprendedurismo de encadenamiento productivo de comunidades excluidas el tema de empleabilidad el tema de género tema de género y ciclo de vida todo o sea creo que no hay indicador que no trabaje el tema también de siempre es empleo empleo mujeres empleo poblaciones excluidas anteriormente excluidas en todos entonces parte que haga 460 también para invitarlos a que los leanes no crean que son 460 distintos es que hay unos que se repiten 3 y 5 veces para poder fraccionarlo a efecto de luego capturar en poblaciones específicas y para que no sea generación de empleo de suma cero como lo que decía Sergio es decir que si yo digo el total de empleos generados son estos partidos como tanto son temporales tanto son tiempo completo tanto son mujeres tanto son nuevas poblaciones entonces ya sé si yo quiero analizar si estoy generando nuevos empleos o si estoy simplemente reemplazando dos comentarios también un poco para ayudarles y cuando a mí te ayuda pero para ayudarles a entender cómo está estructurado esto lo primero que noto es que miren que casi cuando alguien me decía oye si yo soy de educación solo hago educación no vaya a educación y mire porque puede ser que ahí va a encontrar más de lo que necesita pero van a ver que la mitad de los indicadores son cross sector quiere decir son generales no quiere decir al ser generales que es que le tienen que aplicar a todo el mundo lo que quiere decir es que le aplican a más de una cosa no quiere decir que yo hago educación y ahora como mido esto no es que no tiene nada que ver con eso en esta categorización dice el impacto de mi producto siempre que le dan producto entiendan producto como un producto como un servicio que presto o como la intervención que yo hago si yo tengo un programa que es de generación de capacidades ese es el producto la capacitación los cursos que doy ese es el producto entonces ya uno viendo respondido eso yo tengo tres productos tengo el producto que es educación tengo el producto que es acceso a salud y acceso a vivienda asequible digamos ya a partir de ahí pueden ya a partir de ahí entonces pueden ir siguiendo respondiendo los siguientes unos gracias por parar porque uno de los comentarios que le voy a hacer a la fundación es respecto a esto o sea esas empresas que usted generó no solo a quien le compran o sea que está generando en términos de encadenamiento productivo pues a quien le venden porque también es interesante si uno dice yo voy a trabajar con poblaciones vulnerables si voy a construir capacidades a quien le va a trasladar ese beneficio en la medida que entonces estas entidades empiezan a producir bienes y servicios a quien se los venden lo interesante que hubiera sabido hacer es a quien le llegué le llegué esas entidades además tienen una vocación para servir comunidades en lo rural no había nada de eso el ejercicio fue súper interesante era por la falta de ejercicio que logré llegar que yo hubiera querido decirle más mire los de empleabilidad esos son fáciles le dije mire empleabilidad usted hubiera podido partirlo en ocho cosas el tema de uso de recursos pero sobre todo fue la cantidad de información que se quedó pendiente que son informaciones que si uno decide vuelve si uno se sienta acá y dice que quisiera medir puede llegar a 50 cosas y la invitación primero es no se metan por ahí porque entonces ahí mismo se desilusiona hay que escoger hay que entrarse en el ejercicio de hasta dónde quiero yo pero si hay mucho que aprender de sentarse y leer estas listas de arriba para abajo al otro día desmanece uno y dice oiga qué tal si yo hubiera y la reacción al que tal si yo hubiera es pues ya no pude pero empecemos hoy entonces esa parte de ese ejercicio de las primeras semanas tiene que ver con eso sienten y digan oiga qué interesante sería y a efecto hay un tema cuando ustedes miran de dónde nace Iris Iris nace a partir de la necesidad de los fondos de inversión norteamericanos de impacto social fondos que tienen que salir a recoger recursos y tienen que competir en un mercado que empiece a inundarse donde hay muchas entidades que hacen inversión social y entonces cómo hago yo para ser mejor que el otro porque el millón me lo ponen a mí el millón me lo ponen al lado este proceso y si ustedes miran la velocidad se acelera exponencialmente en el 2008 con la crisis financiera apenas se quedó la crisis financiera todo el mundo dijo se acabó la plata y literalmente se acabó la plata en Estados Unidos se secaron los mercados y las entidades que estaban empezando a ver esto dijeron y ahora aparte que no hay plata ya no compito con 5 sino contra 500 cómo compito los fondos de inversión americanos dijeron adoptemos esto toda entidad a la que yo le ponga plata tiene que reportarme bajo este estándar y de ahí salió un segundo trabajo que es el que apareció el primer día que es el GIRS G-I-I-R-S y es aparte de estos indicadores yo puedo trabajarlos y producir un rating hoy en día los fondos de inversión social Estados Unidos Europa capturan esta información luego aplican una metodología y dicen calificación de impacto social 86 94 37 un fondo de 80 puntos es un fondo que tiene mayor impacto en lo social y ambiental que un fondo de 70 puntos con la pregunta de cómo hago yo para que mis cooperantes me vean que cómo hago yo para que las entidades me fondeen más tiene que ver con esto también tiene que esto también tiene un valor estratégico de efecto conseguir recursos de terceros si usted es una entidad le dice no es que yo transformo vidas y transformo realidades y cómo no es que no sé sonrisas no mire yo tengo unos set de indicadores específicos y si usted quisiera me podría hacer el rating eso les va a ayudar a ser muy competitivos entonces para aquellas entidades que también andan buscando recursos adicionales de cooperantes internacionales y de fondos por favor esto es transformador nosotros en el banco hoy en día le decimos a la entidad vuelve y juega yo hablo como si estuviera sentado en el banco se le dice a la entidad por favor el banco van a decir que hay un tipo hablando a nombre del banco y dice ese man se fue hace 6 meses que carajo sabe perdónenme pero después de 11 años es como mi casa se le dice a la entidad usted puede medir esto nosotros ya somos en ese caso ya se exigía es usted puede medir esto entonces si usted no puede medir esto vaya y míralo y incluso a veces le ayudaban con recursos para que lo hiciera pero si la entidad dice no es que a mí no me interesa medir eso uno si se quedaba pensando decía ¿por qué será que entre 460 no encuentras los que necesitas? no será porque estás haciendo algo que de pronto no es lo que me estás diciendo que haces entonces el banco hoy en día el que no quiera reportar esto fácil pues no es parte del portafolio del banco entonces si yo les diría si alguno va a ir a trabajar por lo menos en lo que tiene que ver con el IFC y el BID y usted le dice no es que yo incluso el BID en esta semana hace como unos dos meses se sentó en el comité directivo de Iris lo adoptaron pero además se sentó el presidente Moreno se sienta en el comité directivo de Iris si alguno va a usted va a ir al BID y dice no es que yo miren le ponen tres chulos una carita feliz arriba porque esto es bien importante para esas entidades hoy en día porque responde a ciertos a ciertos requisitos unos técnicos pero también unos de compromisos con ciertas metodologías María Carolina yo de verdad que no quiero hablar mucho más de la fundación que me dijo que no hablara mucho pero ese es el ejercicio y quisiera proponerles que se les pueda apoyar también en eso y hacer esos ejercicios gracias Sergio gracias Karen gracias a todos ustedes yo creo que entonces lo que viene ahora es que cada uno si están interesados en estos es que internamente para que sean más eficientes que revisen sus indicadores contra lo que están haciendo nosotros vamos a sentar el martes con Karen a armar un plan de trabajo a llevarlo a la Junta a la AFE y ver cómo podemos sacarle mejor provecho a esto provecho interno provecho como grupo y provecho para el país porque estamos clarísimo que tenemos que sumarle y tenemos que aprender a sumar como grupo entonces eso nos va a servir muchísimo tener esos indicadores estándares y poder medir y ya no porque fíjense que cuando leíamos la encuesta el 70% decía que sus indicadores habían sido creados internamente por ellos mismos o por un consultor entonces que es lo importante de eso ayer nos decía a una fundación que va a ir a no haber sabido esto antes porque contraté a un consultor que me armó un software entonces claro entonces cuando pero cómo así que es gratis yo qué puedo hacer cómo lo voy a decir a mi Junta y ayer nos decía una directora ejecutiva nos decía cómo lo decía a mi Junta que yo pagué por algo que ya está gratis entonces esa es la invitación que les hacemos utilicemos estas herramientas que son reconocidas y digamos en el tema de vanguardia asimilemos esto les compartiremos en próximos días un plan de trabajo si nos gustaría digamos saber si alguno no quiere continuar en esta jugada pues que nos lo diga y nos explique por qué que sería bueno transitar ese feedback bueno yo sé que la mayoría están de acuerdo pero alguno que me diga aún a mí esto no me convenció bienvenido y que nos diga por qué porque eso es muy valioso también para el trabajo que estamos haciendo entonces si alguien quiere un comentario adicional alguna duda decir yo aún no me siento con los indicadores lo otro es la plataforma Charlie me acaba de escribir un correo agradeciendo infinitamente a cada uno de ustedes él les va a enviar un correo a cada uno agradeciendo y me ratificó que abren las puertas para que cada uno lo pueda contactar a la plataforma pero creo que sería muy bueno si la plataforma es una cosa y creo que lo de iris y lo centralizamos alrededor de la AFE inicialmente quien se quiera montar bienvenido y creo que si nos montamos unos podemos aronar el trencito para que otros se sigan montando allá muchas gracias me parece muy importante este conocimiento la fundación FANAL casi está interesada en poder utilizar los indicadores iris o sea que en esa línea voy a estar muchas gracias por su tiempo sé que han dedicado muchísimo casi día y medio entonces mil y mil gracias y con eso cerramos Paola si alguien no sé creo que tenemos contactos de todos todos presentes acá ok nos seguiremos contactando por internet toda la información va montada en internet hemos filmado los dos el evento completo para que lo puedan revisar puedan escuchar puedan ver las presentaciones como les dije ayer no sé si todos estaban presentes hay un documento que salió en abril del BID que me lo suministró serio está recién salido el horno donde cuenta por qué el BID y eso vale la pena leerlo por qué el BID aplicó Iris y eso vale la pena leerlo asimilarlo está en nuestra página web todo está en la AFE esta es tu página web también e invitarlos a que visiten la página web de la AFE muchas gracias 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 no pero esto ya son más anécdota, el que ya terminamos de aquí para adelante es una anécdota que cuando yo llegué al banco, yo era yo estoy de economía de ingeniería industrial entonces yo era ingeniero industrial y había trabajado en una empresa de sistemas y una señora me contrata y llego y me dice, bueno aquí está la base de datos para que la administres y yo oiga pues no, muy chévere pero pero porque si yo soy ingeniero industrial me dice, no, pero es que yo leí ingeniero de sistemas, usted no sabe de eso yo no, soy ingeniero industrial y trabajo en entidades de sistemas, pero durante muchos años fue administrador de bases de datos los primeros tres años me dediqué a hacer modelación financiera y administración de bases de datos y lo dejé porque la administración de bases de datos se vuelve monótona, aburrida y muy pesada y me dediqué a otras cosas, al tema de modelación financiera cuando en el 2009 llegamos y entonces me dijeron, no, diga usted que sabe de bases de datos, porque no busque el nuevo sistema que el banco va a adoptar a efecto de capturar pues yo tuve que hacer un ejercicio de seis meses de averiguación de qué plataformas, había muchas plataformas había tantos sets de indicadores en esa época habían siete que todos estaban promocionando como eso fue al final del 2008 como siete como cuatro o cinco plataformas que hacían esto pero el primer tema es que no había ninguna plataforma estaba casada a excepción de esta con un set de indicadores entonces era como un ejercicio todo desconectado donde yo decía, bueno los indicadores y luego eso cómo funciona y Iris pero lo otro es que la primera vez que le volví a encontrar gusto después de ocho años a trabajar con bases de datos fue cuando empecé a trabajar con esta herramienta es delicioso pasar una palabra es delicioso trabajar con ella el soporte que tiene es excelente hizo mi vida mucho más fácil yo estaba tranquilo de llegar a la oficina porque sabía que tenía algo que mostrar que era muy poderoso el presidente del banco se metía y mandaba mensajes de ¡ay! muchas gracias por la información! solía ser que no decía gracias por la información sino que le daban una paliza antes de lo que mandábamos entonces eso para contarles que que verdad es un gusto trabajar con esto como ustedes vieron Charlie que uno los llama y le contesta y el tipo es un bacán y los sábados hoy le dijimos que si podía levantarse a las seis de la mañana para hacer la presentación por la diferencia de horaria a las siete estaba en la oficina feliz de hacerla llámenme y pone ahí no es como ahí estaba su email llámenlo mandenle email de verdad que es un gusto trabajar con con las dos entidades y eso hace parte de lo de la decisión de trabajar con ellos y no en su momento con otros hoy en día la plataforma y el set de indicadores más fuerte es este o sea por esas mismas cosas eventualmente son los líderes del mercado en el tema gracias